... Quise empezar desde el inicio de este proceso de declaraciones de la ordenanza que mandamos de endeudamiento en pesos para pavimentar la ciudad, así que para cortar distancias, para tratar de hablar de inquietudes que tengan y de cuál era el sentido que habíamos colocado los fundamentos de la ordenanza y el articulado. Básicamente, el articulado que por lo menos tuvo más inquietud respecto de los concejales era el tema de cómo seleccionaba la oferta, es decir, la característica que por lo menos encontramos en este endeudamiento, distintos a otros, es que en general se eleva al endeudamiento ya con tasa y tiempos. El mercado hoy lo que está estableciendo es que vos le des alguna certeza de qué manera le vas a pagar y cómo para poder decirte a qué tasa te ofrecen. Entonces, por eso tiene el contenido del modelo, habla primero de la autorización para el endeudamiento y después de eso, hacer de la manera que se estime junto con el Consejo, establecer la manera de que sean los oferentes los sistemas bancarios y buscar la mejor opción entre todos. Y a partir de eso, ya sí, finalizar las etapas que son bastante engorrosos porque son autorizaciones de la economía acá en la provincia, después economía y hacienda en Buenos Aires, el Banco Central también interviene. Lo positivo de esto es que nosotros no estamos endeudándonos para gastos corrientes, sino que al uno endeudarse para gastos de capital, puede ser mucho más rápida las autorizaciones respectivas. Esta oportunidad está prevista con el Secretario de Hacienda. ¿Qué lo motivó en este caso a hacerse presente? Teniendo en cuenta que cuando se trabajó, por ejemplo, lo del Plan Castelo, no lo hizo. Yo el Plan Castelo creía que íbamos a trabajarlo más, la verdad, no vine a la primera vez, entonces por eso ahora vengo de la primera. La primera vez que nos llaman está y les ofrecí volver las veces que haga falta para tratar de acelerar este proceso y justamente en consonancia con la moción de preferencia que sacamos la última vez para que la ordenanza se trate constante.